Chiquilla Chiquilla vine a verte Pero me dije que tú no vas a salir Me dice que te diré Que no me ha dado la pena Que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo Tú vas a meter una vez que estás ahí Papás solo se quejan y tan juntos No lo trajan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te ha escondido lo que sea Yo lo haré por ti Ay, 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 me muero Quiero verte Y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos Tan lejos de aquí Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio Mi nuevo colegio Y los nuevos compañeros Mi alivio me hace sentir feliz Papá no lo pensaron Estas en ese daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte Te ha escondidas lo que sea Yo lo haré por ti Ay, 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 me muero Quiero verte Y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Tengo colegio Mi nuevo colegio Y los nuevos compañeros Mi alivio me hace sentir feliz Papá no lo pensaron Estas en ese daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte Te ha escondidas lo que sea Yo lo haré por ti Ay, 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 me muero Quiero verte Y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla 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 Love stinks Ooh, that was a good one Ooh, that was a good one Ooh, ooh, ooh Gracias.